Señora cocinera Buenas de nuevo ¿Qué pasa señora cocinera? ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias A ver, una nueva receta Sí, vamos a hacer lo que es una pizza pero una pizza, digamos, sanita una pizza vegetal Mi madre, qué bueno Y va a ser una pizza con, como vemos aquí con calabacín o zucchini mire, qué bueno pero nosotros ya decimos calabacín aquí verde entonces esta pizza lleva este tipo de calabacín que yo tengo aquí yo he puesto uno más grande mucho más grande que este el que está picado ahí que lo tengo ya picadito, sí entonces yo lo piqué en la mandolina así, rodajas finitas así más o menos bueno, más o menos son todas vamos a ver, de mismo grosor sí, como las papas esas sí, como cuando picas papas cuando picas como hice un un bescoyot también de peras se pica en las peras se puede picar todo en la mandolina entonces piqué lo que es un calabacín grande muy bien grandito sí, sí aquí tenemos harina en el bol cuánto hay harina eso son 160 gramos de harina muy bien y tiene incorporada puse la sal aquí para que se me olvidara tiene incorporada una cucharita de sal una cucharada de sal sí, después tenemos 300 de agua para hacer lo que es la masa de la pizza 25 de aceite en este caso yo puse aceite de oliva virgen después tengo 30 gramos de queso parmesano por ahí lo vemos y tengo como media cebolla grandita morada, picadita ya la piqué así voy a incorporar también lo que es pero esto lo incorporo yo adicionalmente porque sí, gusta mucho en casa son unas alcaparras que vienen así en vinagre a nosotros nos gusta mucho entonces lo voy a incorporar usted me ha comentado de eso que son buenas sí, nos encantan las pizzas también le voy a poner un poquito de romero que tengo aquí romero, muy bien sí, sí y ya está todo sí, quesito, ¿no? queso por aquí y el queso, sí, ya lo dije queso parmesano ah, muy bien sí, sí, ya lo comité antes y aquí lo primero que voy a hacer a ver es coger este molde bueno, es que este molde está de hondilla aquí tengo ya la sal incorporada y le doy unas vueltitas para que llegue a toda lo que es la harina entonces voy poniéndole el agua así, poquito a poco a las personas pues que no les guste la pizza demasiado con demasiado incorporado siempre la misma con atún con pollo bueno, vamos a hacerla así un poquito más de agua para que se nos vaya diluyendo una pizza sana, ¿no? ¿qué llaman? sí bueno, qué bueno lo hacemos así esto es como si ahora se me quedó aquí vamos a ver meterito aquí voy a bajarlo así no me voy a haber hecho con un cuchillo pero bueno, es igual la cosa es que se nos diluye aquí le damos un par así de vueltita sería la masa, ¿no? sí, esta sería la masa de la pizza pero vamos a hacer todo junto no vamos a hacer una masa la vamos a colocar después no vamos a hacer todo junto qué bueno entonces voy a incorporarle ya para que se vaya diluyendo lo que es el aceite también aceite y le damos un par de vueltitas así hasta que veamos que no tenemos grumo a ver, ahora pongo esto aquí y hago así y cuando veamos que ya no tenemos grumo en la masa podemos ir incorporando los siguientes ingredientes que tenemos aquí bato un poquito más porque aún noto que quedan como unos grumitos esto es por aquí porque se nos ha quedado algo de parte de la harina lo voy a condimentar con un poquito de lo que dije antes no ponen mucho con un pelín de romero no mucho, ¿eh? es bien bueno también se puede poner, si nos gusta, orégano también sí, lo que se le pone al pan, ¿no? sí, pero al calabacín le viene muy bien el aroma del romero ¿buantanagúba también se le puede poner, no? no, ¿buantanagúba no? ah, vale no, es diferente porque le va a dar un sabor dulzón es un grano ah, bien, bien sí, entonces no y entonces ponemos ahora voy a poner la cebolla yo le pregunto, como no sé, señora cocina no, ya, usted pregunte, usted pregunte si yo puedo contestarle, le contesto y si no le puedo contestar, pues lo busco para poderle contestar hacemos así incorporamos nuestro calabacín que va a ser prácticamente la por decirlo así la base de nuestra pizza y se le escapó uno a ver ahí, allá ah, sí, ahora lo cojo ahora lo cojo y mezclamos todos juntos, fíjese todos juntos, sí mezclamos bien para que se nos impregne todo lo que es la la crema, ¿no? sí, la calabacín se nos impregne dentro de digamos de la rodajita así incluso si queremos con las manos mismas podemos impregnarlo claro abrimos e impregnamos tiene guantes y le pongo lo ay, que se me fuera de las alcaparras las alcaparras, madre mía sí, no acordé la cabeza no te preocupes le pongo el queso y ya está y mezclamos todo bien y ahora le falta la sal, ¿no? un poquito no, la sal ya se la puse ah, bien ya se la puse a la harina por eso dije, puse el bote de sal para acordarme bien, bien yo no he dicho nada mezclamos bien yo es que la vi ahora, digo, déjeme recordárselo sí, ya la había puesto ya muy bien por eso puse el botecito de sal sí, sí para acordarme de que tenía que decir lo de la cucharita sí, que usted lo dijo antes sí exactamente bueno entonces ahora me voy para que los amigos vean el molde bueno aquí tengo ya como un molde para la pizza yo como tengo este molde me gusta más hacerlo aquí pero también se puede poner en la bandeja del horno le ponemos un papel de horno le ponemos aceite con una brochita y sobre la mancha y sobre la mancha yo prefiero hacerlo aquí así también o sea, ensucio menos el horno claro entonces vamos a poner nuestra masa aquí así nos cae nos va a caer así va a agarrar bien el molde así ya está una pizza diferente sí, exactamente diferente ya pues después cualquiera puede optar a ponerle alguna cosita más pues nada se le puede poner en principio así queda muy buena los amigos señora cocinera todos los viernes le van a hacer seguro todos los viernes bueno pues esto le digo esto es una comida digamos rápida una comida de un viernes porque nos apetece porque estamos más relajados porque hemos terminado la semana de trabajo y nos apetece hacer un tipo así de pizza pues vamos vamos a hacerla claro que sí qué bueno esto voy a abrir por aquí algunas lanchitas así hay amigos que les gusta si ustedes ven sí, perdón que les cuesta perdón si ustedes ven que les cuesta digamos envolver todo esto sencillamente con las manos limpias lo pueden hacer sí, sí, sí si mezclan todo como yo estoy haciendo ahora por ejemplo estoy separando un poquito lo que son las las láminas aquí de de calabacín de calabacín perdón yo dije berenjena sí, no se preocupe también lo puedo hacer con berenjena también todo es vegetal todo es vegetal mire una pregunta señora cocinera que le iba a decir pero aquí hay uno también usted siempre es pionera en hablar y así como es mire que se pueden poner también ajitos si le gustan si a usted le gustan en este caso con la cebolla es más o menos lo que tenemos más o menos está bien ya, ya perfecto la repartimos así para los laditos y nada vamos al horno ahora vamos a tenerla 30 minutos a 200 30 minutos a 200 vamos con ellos al horno vamos con ellos al horno vamos venga señora cocinera aquí tenemos ya nuestra pizza vegetal que bien está que bien quedó y ahora aquí cortarla ¿no? de una cocinera aquí estoy haciendo unas prácticas ahora mismo se me traba la lengua de lo emocionado que estoy resulta que claro no tengo un cortador de pizza si lo tengo pero no sé qué le pasa que no me no me corta bien no me corta bien entonces voy a intentar hacerlo por aquí a ver aquí voy a levantarla aquí un poquito así y aquí ahí está ahí yo lo he ido para todo claro que sí vamos a poner un pedacito aquí miren qué bueno quedó Dios mío no se ve rica ¿eh? se ve buena pues sí voy a partirlo con esto como tengo ese papelito debajo no se me va a estropear el morde porque a veces me da miedo estropear los mordes me da pena aquí así a ver aquí está aquí está el comienzo vamos allá lo ideal es si el aparatito utilizar este aparatito pero no sé qué le pasó este de pizza si 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 que no me corta bueno no pasa nada oiga como no me corta pues nada lo hemos cortado con cuchillo aquí voy a cortar un pelín para que no se me se me destroce aquí aquí si con la cierre esa circular es una pasada claro es mucho mejor pero como no sé qué le ha pasado no se preocupe madre mía como está esto de bueno a ver que sacó también el papel pero no importa luego se lo quita no pasa nada esto es como es en vivo y en directo si no pasa nada son cosas que puede pasar ahí se si pero no pasa nada porque está el papel tengo el papel aquí tengo el papel aquí ahí está ahí está ahora ya ahí está ahí está bueno aquí se pegó un pelín en el papel pero tampoco pasa nada son cosas que pueden pasar colocamos esto colocamos este plato aquí y ahora vamos a probarlo ese verdad señor cocinero si este ya está ni siquiera se ha pegado ni siquiera se ha pegado si si ese es el mire oh que buen trozo no vale que bueno entonces vamos a corte un trocito ahí señora cocinera corte un trocito ahí señora cocinera me llega el olor al romero no sé si usted lo nota pero madre mía que olor al romero están todos los olores señora cocinera oh y que saborcito más rico tiene que tener esto así ya está aquí lo tenemos y separó este para aquí y tenemos ya este para probar que maravilla y a partir tipo bocado si si un bocadito y eso para adentro oh y aquí lo tenemos a ver déjenmelo por ahí por favor ay de mía que rico déjenmelo por ahí ahí está vamos allá señora cocinera vamos a probarlo vamos allá oh que buena pinta no bueno si se ve además el olor vamos ahora a ver el sabor mmm mmm por favor Dios mío que bueno mmm Dios mío que cosa más buena de verdad si amigos es una pasada de verdad de pizza está pero vamos riquísima tiene que hacerla todos los viernes está riquísima todos los viernes señora cocinera todos los viernes que lo hagan todos los viernes verdad está riquísima aquí la podemos ahora sí para seguir probándola pues nada madre mía que buena está esto don Francisco que le decimos a los amigos señora cocinera que que le decimos que la hagan porque está riquísima yo he utilizado romero pero lo suelo utilizar bien poco pero ahora al captar lo que es la pizza esta miren miren de verduras porque es de verduras más que nada si ya ahí se dio cuenta el ropero le da un sabor increíble increíble que bueno está Dios mío pues señora cocinera que toque la campanita que se suscriba al canal que nos da corriente por Dios aquí estamos exactamente y que nos vamos señora cocinera muchísimas gracias por esta receta por favor para eso estamos vamos a por ella venga vamos allá venga amigo hasta la próxima buen provecho a todos venga hagan la receta y suscríbanse al canal venga besos abrazos chau chau